... Muy buenas familias, bienvenidos a Cometelo... ...y vamos a empezar a preparar un plato que nos habéis pedido muchísimas veces... ...y lo vamos a hacer hoy en Cometelo... ...muy veraniego, ensaladilla rusa con regañar... ...vamos a hacer una regañar casera, sencilla, fácil, la ensaladilla... ...que se puede comer en cualquier época del año... ...pero lo importante es que nosotros hoy la preparamos... ...con unas verduras que nos vienen de huertos del ocio... ...en San Juan del Puerto, ¿dónde? En Huelva. Hoy nos hemos trasladado hasta la localidad onubense de San Juan del Puerto... ...para visitar sus huertos de ocio... ...un proyecto en el que se han habilitado... ...más de 7.000 metros de titularidad pública... ...para el disfrute de sus vecinos. Hola, soy Rocío Cárdenas, alcaldesa de San Juan del Puerto... ...y bueno, los huertos de ocio fueron una iniciativa... ...que se puso en funcionamiento en el año de 2008... ...presiguiendo el objetivo que las personas mayores... ...que estuvieron vinculadas alguna vez... ...a la agricultura tradicional... ...volvieran a tener la oportunidad mediante estos huertos... ...de tener de nuevo un espacio para ocuparse... ...donde poder convivir. Estos huertos se dividen en más de 40 parcelas... ...con una extensión media de 90 metros cuadrados... ...vinculadas a la mejora de las condiciones de vida... ...de las personas mayores... ...prevaleciendo así la rentabilidad social sobre la economía. Los huertos de ocio están destinados a personas... ...cuyos requisitos son ser mayores de 60 años... ...y fundamentalmente pues no tener ningún otro huerto en propiedad... ...y es una cesión temporal que tienen que renovar cada dos años". Los huertos de ocio realizan una importante labor de participación ciudadana... ...y promueven la educación ambiental en los municipios. ¡Qué iniciativa o qué iniciativa más bonita los huertos de ocio, huertos urbanos! Al fin y al cabo se trata de acercar algo tan importante de verdad... ...como es el mundo agrícola, el mundo de las verduras, el mundo de las frutas... ...no sólo en nuestra despensa sino ver cómo llega a nuestra despensa. Vamos a ver los ingredientes y empezamos. Patatas, huevos, aceite de girasol, un poco de leche, zanahoria, aceitunas sin hueso... ...pimientos de piquillo, atún en conserva, guisantes, pepinillos... ...y para la regañar, harina, ajonjolí, orégano y un poco de agua. Familia, pues vamos a empezar, mirad. Ahora vamos a preparar ensaladillas totalmente caseras desde el principio. También vamos a hacer nuestra mayonesa, que ya sabéis que en los días de calor... ...la propuesta que os hacemos desde Cometelo es... ...o hacéis la mayonesa con huevo pasteurizado... ...hacéis la mayonesa con huevo, pero cuidadito, siempre bien refrigerada... ...y cuidadito que no se aproveche mucho en el tiempo... ...es decir, que la consumamos rápido... ...o la opción más segura es también lo que hacemos aquí... ...que es hacer una mayonesa sin huevo... ...lo que hacemos es una lactonesa... ...es decir, una mayonesa en lugar de huevo con leche... ...y es lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero, lo que más tiempo tarda... ...va a ser nuestra cocción de patatas y zanahorias... ...sí, sí, puede parecer que lo que más tiempo tarda de hacer la regaña casera... ...la regaña casera se hace en un momento y lo vais a ver... ...esto es la típica receta que uno llega y dice... ...uy, voy a preparar ensaladillas... ...domingo por la noche, no tengo nada que... ...coge un poquito de harina, vais a ver los ingredientes... ...harina, agua, un pelín de aceite de oliva virgen extra... ...que le da un toque muy bueno... ...y algún sabor más extra que le vamos a dar... ...y ya tenemos nuestra regaña casera en un pis plat... ...y además, como es casera... ...¿qué ventaja tiene el que sea casera?... ...pues que siempre podemos coger y darle nuestro toque... ...yo el toque hoy se lo voy a dar con un poquito... ...le vamos a poner de ajonjolí... ...y un poquito de orégano, que le va a dar un sabor muy bueno... ...pues vamos a coger, mirad, las verduras... ...aunque las vamos a cocer... ...yo siempre le doy una agüita por encima... ...con piel, la zanahoria con piel... ...siempre pelo la zanahoria... ...pero cuando es para la ensaladilla, la dejo con piel... ...y las patatas, igual... ...aunque se van a cocer con piel... ...siempre le damos un enjuagadito... ...para que se queden más limpitas... ...así... ...como veis... ...patatas grandes... ...si es importante, da igual hacer la ensaladilla con patatas grandes... ...o patatas pequeñas... ...lo que interesa... ...es que más o menos... ...el tamaño de las patatas sea parecido... ...todas tengan más o menos el mismo tamaño... ...porque así tendrán todas más o menos... ...el mismo tiempo de cocción... ...si ponéis de diferente tamaño... ...cuando una está hecha... ...la otra todavía está dura... ...entonces siempre... ...es una opción... ...de verdad, es un pequeño truco... ...yo creo que es útil... ...que tengan todas más o menos el mismo tamaño... ...le damos agua... ...agua fría, aparto de agua fría... ...en la cocción de las patatas... ...y de la zanahoria... ...siempre, si queréis... ...esta es una patata más... ...porque la patata cocida... ...es un espesante maravilloso... ...tenemos la patata cocida en la nevera... ...hacemos una salsa... ...ay que nos ha quedado un poquito ligera... ...un poquito de patata cocida... ...trituramos... ...y ya tenemos un espesante muy natural... ...sobre todo, ya sabéis, los celíacos... ...los que nos ven que son celíacos... ...con una forma buena de espesar... ...vámonos... ...cubrimos con agua... ...ahí está... ...ponemos al fuego... ...y empezamos a cocer... ...pero no es lo único que vamos a cocer... ...porque nuestra ensaladilla... ...mirar, podemos hacer una ensaladilla básica... ...que es patata, zanahoria... ...y le ponemos la mayonesa... ...eso sería la básica básica... ...pero nosotros... ...le queremos poner más cosas... ...le vamos a poner por ejemplo... ...ay, que tengo yo aquí un pacito... ...ahí, le voy a poner también guisantes... ...y los guisantes hay que cocerlos... ...entonces... ...cogemos... ...guisantitos... ...pongo agua a cocer... ...y nada más que comienza a hervir... ...añadimos los guisantes... ...lo pongo aquí mismo... ...le damos temperatura... ...y también a nuestras patatas y zanahorias... ...aunque después ajustemos la sal... ...probemos de sala ensaladilla... ...siempre para la cocción... ...un puñadito generoso... ...de sal que le ponemos... ...ahí está... ...bueno, pues ya tenemos marchado... ...la cocción de la patata... ...y de la zanahoria... ...muchos sabréis hacer ensaladilla... ...por supuesto una receta muy tradicional... ...nosotros hacemos... ...una de tantas versiones... ...tengo el agua... ...haciéndose o cociendo, calentándose... ...para cocer los guisantes... ...que ya me los traigo aquí... ...porque si no... ...estoy viendo que se me olvida... ...los pongo por aquí en mi guisantito... ...y vámonos a hacer... ...que es muy sencilla... ...la receta de regañar... ...os decía que se tarda muy poco... ...pues mirad... ...cogemos... ...el sabor extra que le queráis poner... ...eh, yo insisto... ...le voy a poner un poquito de ajonjolí... ...y orégano... ...pero el que queráis... ...cogemos un cuenco grande... ...para trabajar cómodo... ...vamos a poner... ...la harina... ...que la podéis si queréis tamizar... ...o no tamizar... ...porque vamos a amasar tranquilamente... ...con las manos... ...podéis hacerlo en una máquina... ...si tenéis amasadora... ...pero ya sabéis que nosotros nos adaptamos... ...por si alguien no tiene amasadora... ...pues que no se quede con la gana... ...le pongo... ...mirad... ...60 gramos de agua... ...¿veis el vaso?... ...estos son 60 gramos de agua... ...si se os va un poquito más o menos... ...no pasa nada... ...siempre estaremos a tiempo... ...de añadir tranquilamente... ...un poquito más de harina... ...o un poquito más de agua... ...lo vamos a amasar... ...y sobre todo... ...lo importante es que veáis la textura final... ...de nuestra regañada... ...50 gramos... ...como veis... ...dos dedos en un vaso aproximadamente... ...echamos... ...le voy a poner... ...esos sabores que nos gustaban a nosotros diferentes... ...como es un poquito de ajonjolí... ...un poquito más... ...un poquito más... ...todo a la ajonjolí... ...eso le da un toque... ...buy que rico está la ajonjolí y la regañada... ...orégano... ...que le ponemos también sin miedo... ...y le vamos a poner al final un pellizquito de sal... ...cogemos... ...y pellizquito de sal que ponemos por aquí... ...bien de sal, eh... ...que si no la regañas sosa... ...que no, que no... ...le podéis poner pimienta si queréis... ...yo en este caso por ejemplo hoy... ...pues no le voy a poner pimienta... ...porque si le pusiera pimienta... ...pues no sería yo Enrique Sánchez... ...y Enrique... ...vaya, le he puesto pimienta... ...que me gusta mucho la pimienta... ...un poquito de pimienta... ...pero no le pongáis en casa... ...si no os gusta no le pongáis... ...y ahora empezamos a amasar... ...podéis amasar... ...manos limpias, mi consejo... ...con las manos... ...pero si queréis... ...para no mancharos al principio la mano... ...o mucho con la humedad... ...podéis empezar a trabajar con una cuchara... ...para que la primera mezcla... ...de humedad y harina... ...pues... ...digamos que se imprene en la cuchara... ...y no en vuestras manos... ...si no al final... ...no habéis hecho nunca croquetas... ...y al final... ...los cinco dedos son como cinco croquetas... ...pues esto es lo que pasa... ...¿veis?... ...vamos amasando... ...la cuchara va haciendo su trabajo... ...y llega un momento... ...en el que ya vemos que con la cuchara... ...pues no podemos trabajar mucho más... ...que no nos deja mezclar... ...este es el momento en que nosotros tranquilamente... ...ahora sí entran... ...en juego... ...las manos del cocinero... ...y la mano del cocinero es muy fácil... ...es que es una receta que sale muy muy sencilla... ...veis, aprieto... ...aprieto, voy amasando en un cuenco... ...y de esa forma... ...no mancho la cocina... ...que si no tendríamos que hacer un volcán en la cocina... ...mira, mira que rápido se hace la masa... ...si es que es muy rápida... ...cogemos así, mirad... ...y ya tenemos prácticamente... ...la masa hecha... ...después Amador me dice... ...sí Enrique, pero tú la haces aquí... ...después yo la hago en mi casa y me cuesta más trabajo... ...no, no cuesta... ...esta no cuesta trabajo Amador... ...esta, ya has visto las cantidades... ...60 gramos de agua... ...50 gramos... ...de aceite de oliva virgen extra... ...sal... ...y 200 gramos de harina... ...ya tenemos la masa hecha... ...aquí la tenemos... ...y lo único... ...si veis, el agua ya está hirviendo... ...para nuestros queridos guisantes... ...lo vamos a echar... ...y tiempo de cocción... ...mirad, aproximadamente... ...va a estar... ...unos 8 o 10 minutos... ...pero, como los guisantes... ...la mayor de los guisantes que compramos... ...casi siempre son congelados... ...miráis el paquetito... ...que cada fabricante suele tener su tiempo... ...cocer en agua hirviendo... ...8 minutos, 8 minutos... ...cocer 10 minutos, 10 minutos... ...que se os pase un poquito... ...tampoco pasa nada... ...así queda el guisante más tiempo... ...dejamos que se cuezan los guisantes... ...las patatas y las zanahorias... ...se van cociendo... ...y nosotros... ...empezaremos... ...a estirar... ...nuestra masa... ...de regañar... ...pero eso... ...después del repaso... ...disponer las patatas y las zanahorias lavadas... ...en una cacerola con agua fría... ...y un puñado de sal... ...llevar al fuego y dejar hervir... ...a fuego medio... ...por otro lado... ...en un cazo pequeño... ...poner agua a hervir... ...añadir entonces los guisantes... ...y cocer entre 7 y 8 minutos... ...para la masa de regañar... ...agregar a 200 gramos de harina... ...unos 60 gramos de agua... ...50 gramos de aceite de oliva virgen extra... ...un pellizco de ajonjolí... ...orégano... ...y sal... ...mezclar... ...y terminar de amasar con las manos... ...continuamos nuestra visita... ...por los huertos de ocio de San Juan del Puerto... ...en la provincia de Huelva... ...y tras conocer... ...los fundamentos esenciales de este proyecto... ...queremos que los propios protagonistas... ...nos hablen de su experiencia en primera persona... ...soy Ángel Manota... ...y llevo 6 años cultivando... ...una parcela... ...de ocio... ...me dedico a criar... ...los productos del verano... ...el tomate, el pimiento... ...la berenjena... ...y en invierno pues se siguen cultivando... ...otras series de hortalizas. Uno de los fundamentos de estos huertos... ...consiste en conocer las técnicas de cultivo... ...de la agricultura ecológica... ...así como conservar la biodiversidad... ...y los hábitos naturales... ...de las especies hortícolas tradicionales... ...y autóctonas... ...bueno aquí... ...utilizamos las semillas de nuestros abuelos... ...semillas nuestras propias... ...que nosotros... ...ya vamos recolestando... ...y a veces recurrimos a los iberos. Conocer nuestros huertos sociales... ...de ocio y urbanos... ...es siempre una experiencia enriquecedora... ...pero además... ...la labor social que en ellos se establece... ...ayuda sobremanera a valorar... ...las relaciones entre... ...el medio natural... ...y las actividades humanas. Relacionarse con el medio... ...mira que bien, mira que bien... ...oye, estiramos la regañar... ...la dejamos bien finita... ...hay varias formas de presentarla... ...mirad... ...a mí no me gusta darle forma uniforme a la regañar... ...podemos hacer regañar individuales... ...cortamos con el cuchillo, por ejemplo... ...así... ...podemos hacerla tal cual... ...y esta la podemos... ...mira, ventaja que tiene en familia... ...ventaja que tiene esta masa de regañar... ...al tener aceite de oliva... ...no necesitamos harina para estirar la masa... ...es decir, que no se agarra, no se pega... ...ni en el rodillo, ni en ningún lado... ...ponemos regañar individuales, bien finitas... ...lo más fina que queráis... ...cuanto más fina, menos tiempo tardará en su cocción... ...y yo os propongo hacer... ...o bien individuales, que están muy buenas... ...o también podemos hacer... ...grandecitas, como esta que tenemos aquí... ...nos sale bastante masa de regañar... ...con 200 gramos tenemos regañar para... ...no voy a decir para un cuartel... ...pero para medio cuartel sí... ...entonces, tener eso siempre presente... ...vamos poniendo, mirad... ...esta de aquí de abajo también tengo... ...vamos poniendo individuales por ahí... ...repartimos... ...hay quien le gustan... ...las chiquititas... ...y a quien le gustan las grandes... ...yo la grande la voy a utilizar después para emplatar... ...encima de una grande pondremos la ensaladilla... ...es como si fuera un poco... ...el concepto de plato... ...ponemos ahí... ...y estas también, así mira, sin forma, da igual... ...lo bonito es eso, que se vea que es casera... ...y estas que quedan, también las ponemos... ...y ahora, vamos a hacer, vamos a hacer... ...una que nos queda aquí... ...el último pegotoncito, mirad, que chiquitito... ...el pegotoncito de masa, el trocito... ...pues con el rodillo, veis que no se agarra, no se pega... ...le vamos dando forma... ...la que queráis, podéis hacer la cuadrada... ...podéis hacer la redonda... ...le damos bien con el rodillo... ...que quede bien finita y lista... ...espa, que se parte, no pasa nada, eh... ...damos aquí... ...mirad, se ha partido, pues verás lo que hacemos... ...mira qué problema... ...volvemos a liar... ...y volvemos a estirar, y ya está... ...ponemos así... ...y vamos estirando... ...la verdad que es una masa que da mucho juego... ...bien sencilla, nos permite, como decía... ...darle el sabor que queramos, que es una gran ventaja... ...y ya está, mira, está quedando como un croissant... ...bien estiradita, bien fina, para todos lados... ...y ya está, listo... ...con cuidado, apartamos, mira... ...ha quedado, parece la cabeza de un gato... ...y ahí la tenemos, tengo el horno precalentado... ...a 200 grados, pues vamos a introducir... ...rejilla... ...y también bandeja... ...vámonos para allá, con cuidado... ...bandeja que pongo por aquí... ...y rejilla que ponemos encima... ...ea, marchando regañad... ...mirad toda la regañad que nos ha salido... ...marchamos la regañad, diferentes formas... ...cada una como que nos salga, no pasa nada... ...que queréis darle forma bonita... ...una vez que la tengáis extendida... ...le dais con el molde y ya está... ...con un cortapasta... ...tenemos los guisantes también en su punto... ...vamos a coger un colador... ...que vamos a apartarlos ya... ...habían cocido el tiempo que dijimos... ...y los vamos a enfriar... ...agüita fresquita... ...y qué bonito... ...le damos bien con el agüita fresquita... ...hasta que se sumerjan... ...y los dejamos, veis... ...sumergidos en el propio agua, ya fría... ...un rato... ...se le corta la cocción de esa forma... ...y se quedan en su punto... ...y por otro lado, mirad... ...tenemos... ...la patata... ...y la zanahoria cociendo... ...la zanahoria... ...tenéis que ir tanteando... ...porque en algunas ocasiones... ...suele estar antes que la patata... ...todavía le falta un poco... ...tanto a la zanahoria como a la patata... ...pero esta zanahoria estará... ...cocida antes que la patata... ...es decir, la tendremos que retirar un poquito antes... ...lo que sí voy a hacer... ...es aprovechar... ...este agua hirviendo... ...agua hirviendo con sal... ...para cocer huevos... ...que a mí me gusta también ponerle un poquito de huevo... ...a la ensaladilla... ...entonces... ...sabéis la fórmula como era... ...11 minutos... ...sumergidos en agua hirviendo... ...es decir, echamos huevos... ...y empezamos... ...a contar el tiempo... ...vamos poniendo ahí... ...y vamos poniendo ahí... ...no os preocupéis si el huevo... ...se casca más o menos porque... ...mira, ese se ha abierto un poquito... ...pero no pasa nada porque lo vamos a picar... ...es decir, no hay problema ninguno... ...no es un huevo que vayamos a utilizar entero... ...bueno, si queréis utilizar alguno para decorar... ...sí se puede usar... ...sí se puede usar, pero no pasa nada... ...11 minutos, apartamos los huevos... ...cuando esté la zanahoria la retiraremos... ...y cuando estén las patatas tiernas... ...pinchando con el cuchillo la retiramos... ...la dejaremos enfriar a temperatura ambiente... ...no en la nevera, a temperatura ambiente... ...para que sea más fácil después triturarla... ...eso es, unos segundos... ...y continuamos... ...pelamos zanahoria, pelamos patatas... ...vamos aplastando con las púas de un tenedor... ...para que salga una especie de puré... ...pero Amador aguántame ahí... ...porque ya tenemos la regañada... ...tiempo de cocción, en 11 minutos... ...las hemos tenido listas, es lo que ha pasado... ...11 minutos, mirad... ...mirad que regañas, caseras, caseras, caseras... ...tanto las grandes como las pequeñitas... ...toque de ajonjolí... ...y además nuestro toque que le hemos puesto también... ...de orégano, ole... ...vámonos, ahí las ponemos... ...a ver, mira estas dos tostaditas... ...ah, ¿qué tal? ...prueba ahí... ...crují va crují, seguro... ...está buena... ...y eh, pues seguimos... ...regañada, ya tenemos la regañada hecha... ...mirad, las zanahorias... ...como os decía, una vez que están tiernas... ...las hemos pinchado con el cuchillo... ...hemos visto que estaban tiernas... ...las apartamos... ...vamos pelándolas con mucho cuidado... ...para desperdiciar... ...la menor cantidad de zanahoria posible... ...podéis rascar también si queréis... ...se le puede así... ...pero muchas veces si están muy... ...ves, eso os iba a decir... ...si están muy tiernas... ...pues a veces se parten... ...más complicado... ...entonces le vamos dando así... ...quitamos piel... ...listo... ...echamos zanahoria... ...cortamos, ¿ves? ...de forma generosa... ...y la patata igual... ...la patata sí que la podemos pelar... ...si queréis... ...arrastrando, ¿ves? ...un poquito así... ...le damos con el borde del cuchillo... ...y raspamos prácticamente la patata... ...no hay que pelarla... ...y de esa forma se pela bastante bien... ...vamos a poner... ...la última patata... ...mayonesa, ya sabéis... ...ensaladilla, vamos... ...al fin y al cabo... ...si vais a hacer... ...hacer un poquito más de la cuenta... ...que esto siempre... ...es un buen recurso... ...pensad, vamos a hacerla para... ...venga, para cenar esta noche... ...haces ensaladillas... ...pues hago un poquito más... ...porque si me sobra... ...mañana al mediodía... ...pues coge uno... ...y se pone su poquito de ensaladilla... ...de aperitivo... ...y más si tiene buena regaña casera... ...y hemos triunfado... ...cortamos... ...trozos... ...para facilitar el trabajo al tenedor... ...a la espuja del tenedor... ...eso ahí... ...esto ya no lo queremos... ...son pieles, cáscaras, todo... ...los tallos de la zanahoria... ...esto fuera... ...un momentito, las manos las lavo... ...porque normalmente de la patata... ...se va quedando el almidón... ...y se queda las manos como pegajosas... ...pero es normal, ¿eh?... ...y vámonos... ...a triturar se ha dicho... ...existen unos machacadores... ...como unos trituradores... ...que lo podéis hacer... ...hay quien pasa a veces la zanahoria... ...o la patata por el pasapuré... ...a mí me gusta machacarlas así... ...de forma natural... ...que se note incluso... ...si queda algún trocito de zanahoria... ...bienvenido sea... ...que es que es una... ...es una mayonesa... ...y ensaladilla casera... ...todo lo que vamos a hacer... ...ya venden muchas veces las verduras... ...ya las venden preparaditas solo... ...para mezclar la mayonesa y listo... ...a mí particularmente... ...yo prefiero hacerla casera... ...pero es verdad que... ...pues muchas veces o no tenemos tiempo... ...o hay quien le tiene... ...cogido el puntillo a todos los ingredientes... ...oye, y quedan buenas, ¿eh?... ...vámonos, mirad... ...así, tal cual... ...hemos machacado... ...pues nos ponemos a añadir... ...restos de ingredientes... ...mirad, el huevo... ...lo podéis picar con el cuchillo... ...o también con el tenedor... ...¿cómo lo hacemos?... ...con el tenedor... ...cuatro huevos que hemos pelado... ...y mirad... ...lo ponemos así... ...y con el tenedor, veis... ...aplasto... ...y también picamos el huevo... ...si es que es muy fácil... ...picamos huevo cocido... ...once minutos que lo hemos tenido... ...os recuerdo... ...en agua hirviendo... ...y lo hemos apartado, ¿eh?... ...siempre se enfría un poquito... ...en agua fría... ...para evitar que la yema se ponga... ...como oscura en el contorno... ...a veces las yemas... ...de un huevo se quedan como oscurecidas... ...y parece que es que el huevo es viejo... ...y no es viejo... ...es simplemente que se ha ido un poquito... ...el tiempo de cocción... ...y ya está, no tiene más historia... ...vámonos... ...veis, machacamos el huevo... ...igual, que queda algún cachito más grande que otro... ...algún pedacito, bienvenido sea... ...vamos a poner... ...guisantes... ...esta sería... ...la patata y la zanahoria... ...sería la ensaladilla... ...como os comentaba antes, la clásica... ...nosotros le vamos a poner además huevo... ...le ponemos guisantes ya fríos... ...le vamos a poner... ...atún... ...que tiene un poquito de aceite... ...lo hemos escurrido eh... ...pero que tiene un poquito de aceite... ...bienvenido de siempre... ...le va a dar jugosidad... ...aceituna... ...¿os gusta la aceituna en la ensaladilla?... ...sí, no?... ...pues a mí también... ...vámonos, aceituna... ...bueno, bueno, bueno... ...pepinillo... ...el pepinillo lo único que pasa... ...le vamos a poner pero lo vamos a picar... ...se puede poner entero decorando... ...y si no... ...le doy... ...primero... ...los tallitos fuera... ...algunos tienen rabito... ...le quitamos el rabito... ...esto por aquí... ...y esto por aquí... ...le damos... ...un corte por la mitad... ...vamos a cortar los pepinillos en cuartos... ...mitad... ...para que no sea muy grande... ...pero van a quedar crujientitos... ...nos va a dar un toque crujiente... ...¿ves, cuartos?... ...los cortamos todos... ...no hace falta... ...que quede perfecto el corte... ...eso nos permite... ...pues ponemos todo... ...apago horno... ...que me lo dejo encendido... ...estoy pensando ahora mismo... ...me estaba viniendo... ...digo, huele a... ...es curioso el olor... ...pero huele a temperatura... ...a horno caliente... ...y digo... ...uy, que me lo dejo encendido... ...vamos poniendo... ...pepinillos... ...aquí... ...corto en cuartos... ...la verdad que la ensaladilla... ...es un mundo... ...yo tengo un grandísimo amigo... ...que además es que... ...estar con él es... ...garantía de pasarlo bien asegurado... ...se llama Pepe Monforte... ...Pepe Monforte caditano... ...y él se denomina... ...tapatólogo... ...y él tiene... ...lo que dice... ...que es el concepto... ...de la ensaladilla... ...para saber si un sitio es bueno o malo... ...dice que llega a cualquier bar... ...a cualquier taberna... ...a cualquier restaurante... ...y pide ensaladilla... ...y si la ensaladilla es buena... ...sabe que puede seguir comiendo cosas... ...dice como me pongan la ensaladilla... ...que es algo clásico... ...y no esté buena ya... ...un poco es como... ...puf, veremos a ver cómo está el resto... ...con eso y con el pan... ...llegar a un sitio que te pongan un pan bueno... ...y un pan calentito... ...es ya, bueno, esto promete... ...esto promete, como los toreros... ...como las promesas... ...echamos los pepinillos... ...pepinillos dentro... ...y lo último que le vamos a poner... ...que también se podía poner para decorar... ...pero no lo ponemos para decorar... ...lo vamos a poner todo dentro... ...pimiento de piquillo... ...y mirad cómo lo cortamos... ...tal cual... ...corto tiras... ...y una vez que están las tiras... ...en el otro sentido... ...daditos de pimiento de piquillo... ...ingredientes, como veis... ...la ensaladilla nos permite muchísimo... ...el pimiento, una de las cosas que nos va a dar es color... ...hay quien le mete ahora también... ...perejil picado... ...nosotros no le vamos a meter perejil picado... ...ya con el orégano que tiene la regañada... ...es suficiente... ...y además el perejil... ...ten en cuenta un poco como las papas aliñas... ...si se le pone perejil... ...o le ponemos mucho... ...si no se come muy rápido... ...el perejil se va oxidando poco a poco... ...y eso no queremos que pase... ...limpio aquí... ...juguito... ...de los piquillos... ...repasamos... ...porque... ...sólo falta una cosa... ...no mezclo ingredientes todavía... ...sólo falta una cosa... ...hacer nuestra mayonesa casera... ...con leche... ...lactonesa es el nombre... ...pero es que a veces... ...uno dice lactonesa y parece que es algo raro... ...bueno, pues mayonesa con leche... ...ponemos una jarra... ...un dedo aproximado de leche... ...ahí tenemos... ...un dedo aproximado de leche... ...cogemos batidora... ...le voy a poner... ...le podéis poner sal ahora... ...o después, como queráis... ...no pasa nada... ...lo importante es... ...cuidado, que muchas veces a la mayonesa... ...le echamos, ponemos el huevo... ...y le echamos un poquito de limón... ...si echamos un limón en la leche... ...ya sabéis lo que pasa... ...que se corta... ...entonces pongo... ...sal... ...bien de sal... ...de todas maneras le pondré más sal aquí después... ...cuando mezclemos... ...enchufamos... ...y empezamos a trabajar... ...mirad... ...vamos a ir añadiendo... ...no es la primera vez que lo hacemos aquí... ...vamos a ir añadiendo... ...aguantáis... ...vamos a ir añadiendo... ...aceite... ...en este caso de girasol... ...para que no nos quede muy fuerte al principio... ...después le pondremos virgen extra... ...añadiendo... ...potencia suave... ...un chorrito fino... ...sin prisa... ...vamos añadiendo... ...no muevo la batidora... ...dejo la batidora fija... ...hasta que notemos... ...que la textura... ...va cambiando... ...cuando veamos que la textura va cambiando... ...en ese momento ya empezamos a subir y a bajar la batidora... ...vamos echando tranquilamente... ...todavía vemos que la leche está líquida... ...ahora mismo están mezclándose... ...las proteínas... ...de la leche... ...con la grasa... ...del aceite de girasol... ...vamos echando... ...seguimos, seguimos... ...paciencia... ...y vais a notar como de repente... ...pup, bup, bup, poquito... ...ya está empezando... ...no se ve mucho... ...pero ya está empezando... ...ahora se va a ver más... ...vamos poniendo, poniendo... ...es muy, muy difícil que se os corte... ...de verdad... ...muy difícil... ...es más probable que se os corte la... ...la mayonesa normal con huevo que esta... ...vamos poniendo... ...veis que ya el aceite va cayendo... ...mirad... ...no sé si vais viendo la textura un poquito más espesa... ...seguimos echando... ...seguimos echando... ...y poquito a poco... ...veis ya está como... ...empezando a coger cuerpo... ...empiezo poco a poco a ir levantando... ...muy suave... ...muy suave... ...nos estamos asegurando... ...una mayonesa... ...que no tenga peligro de la tan temida salmonella... ...vamos echando... ...cuanto más leche pongáis al principio... ...pues más aceite vais a necesitar... ...para que vaya cuajando... ...nosotros hemos echado... ...un dedo generoso... ...porque es que tenemos ahí ensaladilla... ...para un rato... ...mirad como vaya... ...se va viendo... ...el grado de textura... ...de la mayonesa... ...en este caso de leche... ...la marquéis vosotros... ...si os gusta que quede espesita, espesita... ...pero yo voy a... ...os voy a poner un ejemplo práctico... ...mirad... ...yo estoy echando aceite... ...y sigo echando... ...veis como ya tiene cuerpo... ...qué cremosidad... ...cómo se ve ahora... ...y resulta que estoy echando... ...que estoy echando... ...y llega un momento... ...en el que estoy echando... ...que esto puede pasar en casa... ...y dices... ...no es este momento... ...pero dices... ...uy Enrique, me ha quedado muy espesa... ...¿qué hacemos?... ...si os queda muy espesa... ...cogéis un poquito más de leche... ...y echáis más leche... ...y ya volvéis a darle... ...se vuelve a poner más líquida... ...y de esa forma podéis seguir añadiendo... ...veis, se vuelve más líquida... ...vamos a echarle toda... ...ya que tenemos aquí un poquito... ...le echo toda... ...y seguimos añadiendo... ...el resto del aceite... ...tranquilamente... ...de girasol... ...y al final ya sabéis... ...toquecito que le voy a poner... ...de aceite de oliva virgen extra... ...yo en mi casa me gusta hacer siempre... ...un poquito más de mayonesa... ...por si a la hora de terminar decoramos la... ...le ponemos como una capita final por encima... ...de mayonesa... ...pero eso es opcional... ...siempre la decoración... ...cada uno ya... ...cada maestrillo tiene su librillo... ...todo... ...mirar que cremosidad... ...no hay peligro... ...y ahora... ...el toque ese que os decía... ...que le va a dar color, sabor y aroma... ...virgen extra... ...si la hacemos solo con virgen extra... ...a veces queda muy fuerte... ...entonces... ...mezclamos... ...y ahí la tenemos... ...listo... ...eso fuera... ...termino de mezclar... ...chapó... ...fácil, sencilla, de verdad... ...muy, muy poco probable... ...que se os corte... ...si se os corta... ...de verdad, no tiene misterio... ...lo único que tenéis que poner... ...es un poquito más de leche... ...y vais añadiendo lo que se os haya cortado... ...poquito a poco... ...como si fuera el aceite... ...esto fuera... ...nunca golpeamos el cristal... ...ya lo sabéis... ...hacemos así... ...para que no se rompa... ...y ahora viene lo mejor... ...ahora viene lo mejor... ...es lo que más me gusta... ...vamos a poner... ...sal... ...aquí... ...esto lo aprovechamos... ...voy a mezclar con una buena cuchar... ...con dos cucharas... ...con la cuchara del tenedor... ...vamos a poner... ...os decía... ...sal... ...porque le falta sal, evidentemente... ...una mayonesa sosa... ...no, no, esto no está bueno... ...siempre estaremos a tiempo de añadir más sal... ...si es preciso... ...y vamos... ...a echar... ...no echamos toda al principio... ...yo he hecho casi toda... ...echamos un poquito, me guardo... ...y vamos mezclando... ...de abajo arriba... ...para que vaya recuperando... ...la patata... ...se va secando y es normal... ...ahora ya... ...con la jugosidad... ...de nuestra lactonesa... ...mayonesa de leche... ...va recuperando... ...pues el puntito bueno... ...le voy echando... ...le voy echando... ...os gusta que tenga bastante mayonesa... ...yo creo que nos pide, nos pide más... ...pues le echamos toda... ...y ya está... ...volcamos... ...voy a aprovechar bien... ...con la lengua... ...epaí, vente conmigo... ...aprovechamos bien toda... ...y listo... ...ya he visto que se tarda... ...poquísimo en hacer... ...si os hiciera falta más... ...pues hacéis más... ...incluso si no os queréis complicar la vida... ...a veces lo que se hace... ...es que se usa... ...la de bote... ...la tradicional... ...la compra... ...y ya está... ...y también nos curamos en salud... ...pero esta... ...os permite darle también vuestro toque... ...pues familia... ...aquí tenemos... ...nuestra mayonesa... ...100% casera... ...sencilla, fácil... ...el punto de mayonesa... ...veis, el justito... ...para que no quede muy empalagosa... ...y resulta que lo único que nos falta... ...es presentarla... ...de una forma bonita... ...utilizando nuestra regañada... ...eso... ...justo después del repaso... ...estirar la masa... ...con ayuda de un rodillo... ...cortar de la forma deseada... ...y cocinar en el horno precalentado... ...200 grados... ...unos 11 minutos aproximadamente... ...escurrir... ...y enfriar bajo el grifo los guisantes... ...disponer en el agua hirviendo de las verduras... ...los huevos... ...pasado 11 minutos... ...retirarlos... ...por otro lado... ...cuando la patata y la zanahoria estén tiernas... ...las dejaremos enfriar a temperatura ambiente... ...las pelaremos en un cuenco... ...y las aplastaremos con ayuda de un tenedor... ...incorporar los huevos cocidos... ...los guisantes... ...el atún escurrido... ...las aceitunas... ...los pepinillos picados... ...y los pimientos del piquillo troceados en dados... ...probamos de sal... ...y haremos finalmente una mayonesa de leche... ...disponiendo en una jarra... ...un dedo de leche y una pizca de sal... ...comenzar a batir suavemente... ...e incorporar... ...el aceite de girasol poco a poco... ...hasta obtener una textura cremosa... ...agregar un poco de virgen extra... ...y terminar de batir... ...agregar sobre los ingredientes... ...y mezclar bien... ...familia ya tenemos la regañada... ...mira que bonita nos ha quedado... ...vamos a presentar... ...la ensaladilla, mirad... ...primero en el plato vamos a poner... ...un poco de ensaladilla... ...para que no se nos mueva la regañada... ...anda, he cogido el cachito grande de zanahoria... ...que yo no quería... ...venga, este no... ...así, picadito... ...ponemos un poco ahí... ...ponemos, para que no se mueva... ...si no la regañada nos baila en el plato... ...y encima de la regañada... ...ponemos nuestro molde... ...y ahora sí, da igual que caigan esos trocitos... ...porque vamos a poner... ...una buena ración... ...de ensaladilla... ...con todos... ...los ingredientes... ...con todos los colores... ...con todo el sabor que tiene... ...vamos poniendo... ...yo creo que ya... ...así va a estar bien... ...aplastamos un poco... ...que la ensaladilla si no después... ...es un buen aperitivo... ...pero no un plato principal, eh... ...ponemos aquí... ...aplastamos bien con el molde... ...y no solo aplastamos el molde... ...sino aquí... ...en la que está en el cuenco... ...también... ...la ponemos toda bonita... ...que se come con los ojos también... ...ponemos así, aplastamos... ...vamos... ...enfoscamos un poquito... ...aquí... ...esto fuera... ...levantamos con cuidado... ...quitamos... ...y nos vamos llevando platos... ...mirad que cosa más bonita... ...regañar con la ensaladilla en lo alto... ...pongo por aquí... ...ponemos por ahí... ...y nos traemos nuestro cuenco de ensaladilla... ...terminamos con un simple toque... ...os decía el perejil antes... ...no le ponemos perejil picado dentro... ...para que no se nos oxide... ...pero si se lo ponemos encima para decorar... ...y cogemos aquí... ...ah, a ver... ...ah, me da la duda, me entra la duda... ...venga este, este, ya no me entra la duda... ...ponemos... ...un poquito de perejil clavado en la propia mayonesa... ...aquí... ...en la propia ensaladillita... ...tenemos el perejil... ...y otra rama bonita de perejil... ...que le vamos a poner... ...esta sí que es un pedazo de rama... ...el arbolito de perejil... ...que se lo ponemos a la fuente... ...y hemos hecho uno de los aperitivos... ...más representativos de nuestra gastronomía... ...la ensaladilla rusa de toda la vida... ...pero siempre totalmente casera... ...con buenos ingredientes que nos han venido... ...desde San Juan del Puerto... ...en la provincia de Huelva... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor.